¡Gracias! También es catedrático en la Maestría de Gobierno de las Tecnologías de Información en la Universidad Iberoamericana. Pablo estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales y una maestría en Administración de IT. También es autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de la Ciberseguridad. Estoy segura de que disfrutarán mucho la charla de Pablo Corona. ¿Qué tal? Muy buen día a todos y muchas gracias a Ned Media y a Mónica por la invitación. Pude estar escuchando la plática pasada y creo que vamos a poder ligar varios conceptos de una manera interesante sobre hasta algunas preguntas que estaban por ahí en la plática pasada. Entonces, déjenme comenzar. Esta plática tiene que ver con los riesgos y sobre todo cómo aprovecharlos en una época especialmente de crisis como en la que estamos. Y entonces déjenme comenzar por algo. A ver, no existen los riesgos sin ganancia. Todos los que tomamos un riesgo, hasta el más atrevido Daredevil que le gusta aventarse de paracaídas y escalar montañas, lo que hace es tomar ese riesgo para ganar algo a cambio. En los negocios a eso le vamos a llamar un habilitador de negocio. Buscamos tener un beneficio de negocio, pero no tomamos riesgos nada más de a gratis. Apostamos porque buscamos ganar. Hacemos negocios porque buscamos ganar. Y obviamente también eso tiene la posible consecuencia de perder algo. Pero es muy importante entender que el riesgo proviene de buscar ganar algo. Y si no entendemos cuál es esto que intentamos ganar, entonces las pérdidas nos van a sobrepasar. ¿Por qué nos van a sobrepasar las pérdidas? Porque no tenemos mapeado, no tenemos asociado las cosas que ganamos con aquellas que pueden traer consecuencias negativas. Entonces, uno de los puntos importantes y sobre todo en un tiempo de crisis como esto es identificar todos aquellos puntos que nos hacen ganar cosas, porque esos mismos que nos hacen ganar cosas traen como a una asociación a consecuencias potencialmente negativas. Y la mayoría de las veces, en función de qué tan grande es esto que ganamos, serán las posibles consecuencias negativas que puedan venir y, por lo tanto, los controles que en un momento más vamos a platicar. Y aquí me gustaría distinguir algunos términos porque se ha hablado mucho recientemente de la resiliencia. Y si bien algunos le han hablado resiliencia a otro término que ahora voy a definir, en realidad la resiliencia es una propiedad física de la materia que básicamente es cuando algo es impactado, regresa a su estado. Eso es la resiliencia, regresar al estado original. Cuando algo es frágil, se rompe y justamente lo contrario entonces a la fragilidad no sería la resiliencia, que sería regresa a como estabas, como una pelota antiestrés o un colchón, o la robustez que sería que no te puedas mover porque también el no poderte mover significa difícil capacidad de adaptarte. Y entonces este concepto de antifragilidad, que es lo contrario a fragilidad, que después de ser impactado seas mejor, más fuerte y no solo te recuperes, sino tengas mejores condiciones después de un impacto es relevante. ¿Y qué significa esto en la de la antifragilidad? A ver, cuando tenemos una pérdida en la fragilidad, aquí llega un impacto, nos caemos en la robustez, no nos impacta mucho, pero tampoco somos fáciles de adaptarnos. Y entonces si lo vemos ahora en la resiliencia, regresamos al mismo punto y la antifragilidad nos llevaría a un punto más alto de cómo estábamos, qué aprendimos. Y en esta contingencia hemos aprendido un montón de cosas. Ya hasta el meme es común de nada generó mejor transformación digital, ni el CEO, ni el CIO, ni el CISO, ni el ninguno, sino el COVID. Y eso debe llevarnos a entender cómo mejoramos gracias al teletrabajo, cómo tenemos mejores capacidades de seguridad, gracias a haber limitado, más bien quitado esos límites, esas fronteras de trabajar solo dentro de la oficina, porque muchas organizaciones hace un año alguien me decía yo jamás podría hacer teletrabajo y hoy esa persona tuvo que implementarlo aunque no le guste porque nos obligó la contingencia. Entonces, ya varias veces y afortunadamente con la invitación de NetMedia he estado aquí muchas veces y he comenzado las pláticas diciendo a ver, hoy tenemos conexiones a internet por todos lados y quisiera resumir eso en esta lámina. Tenemos autos conectados, edificios conectados, semáforos, casas, dispositivos que traemos en nosotros mismos. No sé si alguien ya ha tenido oportunidad de experimentar el 5G, pero el objetivo del 5G es que aún haya más cosas conectadas, todo esté conectado, pero no solamente para estar conectado, sino para replicar la conexión. Uno de los temas con las redes de nueva generación es que tienen un menor alcance en distancia. Por lo tanto, cada vez más vamos a ver una penetración mucho más alta de aquellos elementos que estamos teniendo hoy conectados. Va a haber muchos más. Y entonces eso significa que tenemos que promover estas prácticas adecuadas de cómo somos resilientes, de cómo entendemos los riesgos, porque cada uno de estos es un habilitador de negocio. El tener luces conectadas va a ser un habilitador porque nos va a hacer más ágiles ahorrar energía. El tener una distribución de agua o gas nos va a ayudar a llevarlo a lugares a donde no era, a disminuir sus costos de distribución, pero también va a traer riesgos porque estamos aumentando la superficie de contacto, porque cosas que antes ni siquiera estaban pensadas para ser conectadas a Internet están siendo conectadas y por lo tanto tenemos que buscar protegerlo. Por lo tanto, en resumen, ¿qué es la ciberseguridad? No solamente se trata de proteger información, ya sea física o digital. Hablábamos de seguridad e información en ese sentido. La ciberseguridad es proteger otras cosas que dependen de las tecnologías para estar conectadas, pero que no son información. Y esto puede ser el cuerpo humano, la vida misma, los semáforos, la educación, el comercio o cualquier otra de las cosas que hoy tenemos conectadas. Y hace un año que me tocó también exponer en este mismo foro, les platiqué esta noticia que es de mayo del año pasado y para mí fue un parteaguas en donde por primera vez un ataque, ciberataque de unos terroristas en Israel fue contrarrestado de parte de las autoridades de Israel identificando en dónde estaban estos ciberatacantes y poniendo una bomba en lugar de contraatacar. Lo que hicieron es poner una bomba y detonar el edificio en donde estaban y dijeron con este tuit se acabó la amenaza cibernética. La primera vez en la historia en la que hubo contrarrestar un ataque cibernético con un ataque físico. Y hace poco, esto es una noticia de septiembre de este año, por primera vez hubo una muerte directamente asociada a un ransomware. Así lo pusieron los medios. Yo diría que indirectamente porque en realidad lo que sucedió es una persona venía en una ambulancia, venía grave, llega a un hospital en Alemania y no la aceptan, el hospital de Düsseldorf, porque el hospital tenía un problema del ransomware en donde sus sistemas de admisión estaban tomados y no podían aceptar al paciente o por lo menos no de manera normal y se les hizo fácil decir mejor vayan al hospital más cercano y resulta que la persona al ir al nuevo hospital muere en el camino. En realidad no murió por el ransomware, no pudo ser aceptada y murió indirectamente, pero cada vez estamos teniendo nuevos ejemplos en donde los efectos de estos ataques cibernéticos ya no solamente paran en el mundo digital, en ese ciberespacio, sino están teniendo afectaciones en el mundo físico. Y entonces ahora se me hace una excelente analogía y que ya seguramente algunos han escuchado, pero ahora buscaré darles ejemplos muy tangibles de que el cuerpo humano es el elemento del sistema que más tiempo lleva asegurando el ser humano. Por lo tanto, podemos mantener nuestros sistemas y redes saludables con la misma analogía que hoy con el tema de COVID hemos hasta mejorado la manera en la que lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Hoy identificamos y monitoreamos nuestros signos vitales, no dejamos pasar a alguien en los edificios si no tiene cierta temperatura, no nos saludamos de mano, nos lavamos las manos en todo momento. ¿Qué cosas podemos hacer similares en el mundo digital? A ver, primero, vámonos desde cosas súper sencillas. Esta aplicación, que varios seguramente conocerán, conocida como FaceApp, recaba datos personales y lo que hace es una cosa chistosa, ¿cómo te verías si fueras del sexo opuesto? Si eres un hombre, ¿cómo te verías si eres mujer? Si eres mujer, ¿cómo te verías si eres hombre? El asunto es que esta aplicación, y yo no creo que sea mala, es más, no estoy tratando de ser un detractor, solamente de hacer conciencia de lo que sucede con aplicaciones como esta, lo que buscan es recabar datos de nosotros de manera legítima y para fines lícitos. ¿Qué fines lícitos? Encontrar patrones en los cuales pudieran vender, promocionar productos o servicios con un perfilamiento muy personalizado para nuestra persona, perdón por la redundancia, muy particular para nuestros gustos. Y entonces, ¿qué recaba la aplicación? Cuando tú aceptas, la instalas y haces estos cambios de rostro, le das información sobre tus contactos, los sitios que visitas, de dónde vienes, qué hábitos de consumo tienes, qué cosas te gustan. Y esto entonces genera que pueda haber un perfilamiento. Pero entonces, primer punto de estos temas que en el mundo físico a veces no nos permitimos, pero en el mundo digital sí. Un amigo me decía, ah, pero yo no puse mi foto, puse la foto del Capitán Kirk para ver cómo se veía de chica. En realidad, esta aplicación ni siquiera guarda las fotos. Los datos que le importan son los de tu teléfono, tu número telefónico, tus contactos con quien te comunicas, qué sitios visitas, tus hábitos de consumo para tipificarlo. Entonces, tengamos cuidado de a quién le damos información, a quién saludamos o a quién no digitalmente. Y en las apps tenemos varias maneras de identificar qué aplicaciones tienen permisos, qué permisos les damos. Si una app es una app de mapas, es normal que me pida el GPS. Pero si es una app que me va a pedir cambiar el rostro, está raro que me pida el GPS. Si una app es un juego, estaría raro que me pida acceso a mis contactos. Cuestionemos cada vez que una aplicación nos pide privilegios o permisos y veamos si son proporcionales a la finalidad que ese juego, esa aplicación, ese sistema está teniendo. Y los invito, quieren conocer un poco más. Hay una excelente producción que se llama El dilema social, que está en varios de los sistemas de streaming, que habla justamente sobre estas problemáticas de los datos que compartimos en línea. Y con esto no quiero decir borren sus redes sociales y sálganse. Yo mismo sigo siendo usuario de Facebook, de Twitter, pero tengamos conciencia de a quién le compartimos nuestros datos, a quiénes aceptamos como amigos, qué tipo de aplicaciones permitimos que vivan en nuestros dispositivos y con quién tenemos estos contactos. Así como limitamos nuestros contactos físicos en el mundo del COVID, tengamos un límite de los contactos que tenemos en el mundo digital. Y tengamos plataformas seguras. Hace poquito me llegó esta notificación de, ah, ¿quieres desbloquear una aplicación WhatsApp? pero que decía como en drogas, así como en, usaba en esteroides y decía, a ver, ¿quieres saber si alguien ya leyó tus mensajes aunque tenga bloqueada la funcionalidad de leer los mensajes? ¿Quieres saber si alguien abrió los, o qué mensajes borraron? Instala esta app que es un clon de WhatsApp, pero vas a poder acceder a todas tus funcionalidades. Tengamos cuidado porque estamos, cuando algo suene demasiado bueno para ser verdad, le estamos dando acceso y seguramente no será verdad. Le estamos dando acceso a estas aplicaciones, a nuestros contactos, a nuestros historiales, a nuestros ecosistemas de aplicaciones en nuestros dispositivos y seguramente la mayoría de las veces ni siquiera obtendremos el beneficio que dicen tener, solo están buscando engañarnos. Entonces, usemos plataformas seguras y cuestionemos cada vez que algo sea demasiado bueno para ser verdad, la mayoría de las veces es un engaño. Y si algo es gratis en internet, ya lo dijimos muchísimas veces en este foro, seguramente no es que sea gratis, solamente no pagamos con dinero, estás pagando con tus datos personales, tú eres el producto. Seguridad en el teletrabajo, hoy estamos teletrabajando y necesitamos reforzar eso con mejor capacitación a la gente, con tener controles, muchas personas están haciendo uso de equipos personales propios que no son de las empresas, necesitamos controles para saber entonces si vamos a pedir que se inicie la sesión de manera segura, si se cifre ese dispositivo, si tenga comunicaciones mediante algún canal seguro, cómo es, qué información sí puede haber en equipos personales o habrá información que de plano no puede haber en equipos personales y solamente esté en equipos empresariales, va a haber una mayor demanda de espacios de trabajo pero en distintos lugares y ya no hubo esta frontera en donde el equipo estaba protegido porque estaba en nuestras instalaciones, tendremos que tener nuevos mecanismos de seguridad, va a crecer y seguramente ya creció el soporte, los enlaces y habrá infraestructura y perfiles que necesiten ser reforzados, necesitaremos tener sesiones remotas que tengamos cuidado de quienes asisten a esas sesiones, cómo compartimos las contraseñas, quitar a aquellas personas que no serían parte de la sesión, introducir solo componentes saludables, aprendamos a leer un correo electrónico que tiene cosas extrañas, por ejemplo, yo recibí este correo, yo estaba buscando capacitación y este era un contacto legítimo, sigo, contacto arroba sigo punto com punto mx, pero en realidad si le pones el mouse encima, te muestra que la dirección venía realmente de maple punto jacanul punto com, entonces no venía de ese lugar y aparte me pedían abrir un archivo punto doc, habrá que recordar que el punto doc está obsoleto desde el 97, el formato vigente sería doc x y aparte de ser un formato obsoleto tenía macros y estas macros la mayoría de las veces incluyen software malicioso si es que no los conocemos entonces no habilitemos las macros a menos que estemos absolutamente seguros de quién viene este correo, tengamos cuidado porque la firma de correo puede verse muy legítima pues pueden haberla copiado de algún lugar o tener información legítima de nosotros aprendamos a poner el mouse encima o sobre este nombre del contacto porque detrás está la dirección real del remitente usemos segundos factores de autenticación en todos los servicios que podamos en el banco lo hacemos a fuerza porque así nos lo pide la regulación pero habiliten el segundo factor de autenticación ya sea con llaves de software de hardware o cualquier otro para evitar que alguien suplante o utilice sus credenciales si es que pueden robárselas y aquí les voy a dejar una liga sobre este phishing quiz que los ayuda a identificar cómo qué tan buenos somos identificando esas cosas que tiene una página o un correo electrónico falso y les pido a ya netmedia que les compartan las puse ya en el chat para que les compartan esta página es phishingquiz.withgoogle.com quedó aquí con un formato raro pero aquí se los estoy poniendo de nuevo para educar a la gente y ver qué tan buenos somos identificando un phishing que me parece que es importante hacer contraseñas que sean fáciles de recordar lo más largas posibles es más ahora les recomiendo usen no contraseñas sino contrafrases con tres cuatro palabras separadas por caracteres especiales pero también las después de una vulneración los invito a visitar este sitio que es que te reporta cuando fuiste víctima de una vulneración o sea tus datos de inicio de sesión se hicieron públicos en alguna brecha de seguridad de alguna marca y cambien sus contraseñas después de una vulneración y les recomiendo usen un gestor de contraseñas aquí les puse algunos ejemplos complementen con parches y en la plática pasada hablaban de los parches pero a ver necesitamos déjenme cambiar el orden de estas láminas necesitamos diferenciar entre parches de seguridad de aquellos que agregan funcionalidad o estética que son más bien actualizaciones todos estamos surgidos de la vacuna del COVID y todo el mundo quiere ser el primer se la pongan ya quien prepagó la vacuna entonces seamos los primeros que queremos tener estos parches y actualizaciones de seguridad para que corrijan las cosas que ya sucedieron pero tengamos entornos para probar los parches sobre todo en aquellos sistemas más críticos y en algunos casos podemos hacer despliegues centralizados o con un tiempo retrasado cuando no estemos seguros si ese parche va a aplicar adecuadamente sobre todo en sistemas legados o en ambientes críticos pero yo diría mantener los sistemas actualizados hoy es una de las herramientas fundamentales para estar protegidos y dos hagamos respaldos de información con la información adecuada con la frecuencia necesaria para no perder información relevante y con respaldos que estén fuera de línea o sea que no estén sincronizados todo el tiempo y fuera de sitio o sea fuera de nuestras instalaciones para que en caso de que tengamos un ataque de ransomware por ejemplo no se cifre también el respaldo y estén fuera de sitio y hagamos pruebas y monitoreo de esos respaldos y así como nos aislamos ante amenazas con caretas guantes podemos hacerlo a través de las redes haciendo uso siempre de páginas con certificados SSL VPN ya mencionado ahorita tengo una lámina del modelo Zero Trust implementemos certificados de seguridad y que estén vigentes hoy es muy fácil implementarlos Let's Encrypt tiene certificados gratuitos que puede permitir tener un certificado fácilmente implementable y sin que haya costos mayores y aprendamos a distinguir un sitio aquí está en esta lámina que se las voy a dejar para que pareciera que estamos en Paypal porque tiene el candadito y al lado Paypal.com pero en realidad estábamos en Configuration Manager Security aprendamos a leer un dominio en donde debió haber dicho Paypal para estar en Paypal antes de ver el candadito debió haber sido en este sitio y no en esta parte roja y ahora sí podríamos decir que estamos en un sitio seguro y tengamos alertas hablábamos del Zero Trust no confiemos en nadie así como si vemos a alguien toser que le doy la garganta a la cabeza no lo dejamos entrar a nuestras instalaciones tengamos un modelo de Zero Trust que es asume que estás en una vulneración o sea que todos tus equipos están siendo vulnerables y entonces implementa seguridad pensando que cualquier equipo es vulnerable usa los menores privilegios posibles y verifica explícitamente cada persona si tiene posibilidades de borrar de subir de bajar de exportar de mandar por correo de si un equipo se conecta si tiene permisos de conectarse si un equipo busca sacar información o una persona si tiene privilegios para hacerlo y eso desde el manejo de las identidades en los endpoints en los datos en las aplicaciones en la infraestructura o en la red para tener un manejo transversal de esta información y luego en los servicios de nube mantengamos un cifrado de repositorios constante habilitemos siempre la autenticación roles permisos y privilegios y mantener bitácoras y bitácoras que nos permitan tener trazabilidad de qué quién cuándo cómo dónde si puede compartir o no información muy bien pues de mi parte eso es todo voy a dejar estos últimos minutos me parece que tenemos unos cuatro minutos para preguntas y respuestas entonces por favor si hay preguntas adelante y si no invitarlos a que sigan la conversación a través del hashtag itmasterscon y el mi hashtag mi twitter que es pcorona f si no hay alguna pregunta recordarles es importante tener este modelo en donde no perdamos de vista que proteger nuestra infraestructura podría ser igual de sencillo yo ya he puesto este ejemplo muchas veces no nos comemos cosas que encontramos tiradas en la calle pero si insertamos un disco duro de un terabyte que nos encontramos tirado afuera de nuestra oficina nos estamos comiendo algo que estaba tirado en la calle y estamos contaminando nuestros sistemas tengamos los mismos hábitos de higiene física de esta higiene digital para que nuestras empresas organizaciones y hasta nuestras propias aplicaciones y de uso personal estén protegidas y en todo momento cuidando esta ciberseguridad para aprovechar al máximo los beneficios cuidando esos riesgos gracias Mónica por la invitación y gracias a Netmedia y a PIA también por la organización de este evento que nos acompañamos a la comunidad y además que nos acompañamos a la comunidad